Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La plaza estará ubicada a unos 20 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao. Alojará decenas de tiendas y áreas de recreación. Estamos confiados en que este Santiago Center será de gran aporte económico para lo que es la ciudad de Santiago y toda la región. Y felicitamos a este grupo de manera tal que el emprendimiento que hoy estamos viendo aquí pues nos va a dar frutos muy positivos. En una área de 100.000 metros cuadrados, el proyecto es desarrollado por los grupos AMBAR y Centro Cuesta Nacional. Estamos conscientes que nuestro éxito como empresa irá de la mano y está enlazado al porvenir de nuestro país. Por eso, como empresa comprometida con el desarrollo de la nación, hemos acordado construir y aportar a un mejor país. Actualmente en Hilton contamos con más de 170 hoteles abiertos que están recibiendo los pasajeros de toda parte del mundo dentro del Caribe y América Latina. Pero eso no para ahí. En los próximos meses del año esperamos abrir cerca de 10 hoteles dentro del Caribe y América Latina. Tanto el senador, el alcalde y el ministro de Turismo destacaron la inversión hecha en Santiago. A crear muchos empleos en su construcción, pero también muchos empleos permanentes aquí. Y como usted sabe, también contempla un hotel, que eso es importante para Santiago. Y esto va a representar más empleos, representará más movimiento económico para nuestra ciudad y eso es precisamente lo que nosotros impulsamos. Se siguen inaugurando obras como esta. ¿Dónde estamos nosotros hoy? En una inversión privada que va a generar empleo. Empleo en la construcción y después empleo en los comercios que hay aquí. Y vuelvo y le digo, yo aparte de la situación que hay en el mundo, de problemas con logística, de la salsa de la materia prima, lo que hay que ver es la confianza que hay en República Dominicana, en el gobierno del presidente Luis Abinader, que inversiones como esta se siguen dando. Algunos de los que hoy acudieron a inocularse dicen que no lo habían hecho, por temor a posibles efectos secundarios del suero. Como dominicano es un deber y además es por nuestra salud, no es una obligación, pero por nuestra salud debemos de hacerlo. Que vengan a vacunarse para cuidar a su familia y para cuidar a los demás. Dos años, tres años de prueba, entonces una vacuna tan rápida, tú sabes, había un poquito temor, legalmente yo ponérmela. Por lo menos esperé un tiempo más para ver la evolución y ya decidí ponérmela. Ramona Fermín, encargada de vacunación del COVID-19, afirma que si se hubiese exigido antes la tarjeta de vacunación, la República Dominicana tuviera una mayor población inoculada. Yo creo que habíamos terminado de esto, pero gracias al Señor se ha tomado medidas que van a contribuir a la población. Videos de cámaras de seguridad en la zona de Alto Mayor muestran el momento en que cae la víctima por un disparo en la cabeza. El raso fue identificado como Vladimir de la Rosa Valdés, acusado de matar de manera accidental a Pedro Antonio Guzmán, conocido como Pedrito. El hecho ocurrió cuando en sus labores de patrullaje junto a otros integrantes de la uniformada detectó un hombre portando un arma de fuego en sus manos quien al notar la presencia de los agentes disparó contra la patrulla. El homicidio generó protestas en reclamo de justicia. Trabajaba para su hija nada más, no salía. Si salía, salía un día, salía conmigo, no bebía. Aquí te dían preso, aquí no te preguntan por cédulas, no te preguntan por papeles, nada, móndese. La Policía Nacional aquí lo que está haciendo es daño. Otro hecho se produjo en Los Tocones, donde ciudadanos haitianos mataron al comerciante Expedito Fernández dentro de su negocio. La víctima era el padre de la vicealcaldesa de Los Cocos de Jacagua, Brenda Fernández. Mi padre tenía una cantidad de dinero donde él lo guardaba, que yo sabía dónde estaba y no estaba el dinero, solo estaba una funda donde mi padre tenía el dinero. Lo mata casi un hijo de él y varios haitianos. ¿Y qué pasa con esto? Que si hubiese sido un dominicano que lo hace, nosotros sabemos a dónde ir. Y cuando llegué al colmado, quien me atendió justamente fue un haitiano. Yo le dije, dame esa zona, le pregunté dónde está el vecino, me dijo, está durmiendo. Digo, el vecino no duerme a esta hora, no está durmiendo. Y me empecé a vociferar llamándolo. Hoy la policía sometió a la justicia Miguel Esteban Polanco Marcelino, de 21 años, acusado de matar al médico José Miguel Cabrera y posteriormente pegarle fuego al cadáver. De acuerdo a las autoridades, el presunto homicida habría confesado el atroz crimen. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.